Novena al Señor de los Milagros Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contrición Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón el haberos ofendido. Propongo firmemente nunca más pecar, apartarme de todas las ocasiones de ofenderos, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Amén. Oración preparatoria para todos los días Adorabilísimo Jesús crucificado, Hijo de Dios vivo, que habéis venido del cielo a la tierra, y os habéis sacrificado, muriendo en una cruz para salvarnos. Yo os reconozco por mi verdadero Dios, mi Padre, mi Salvador y mi Redentor, mi única esperanza en la vida y en la muerte, y mi única salvación posible en el tiempo y en la eternidad. Me tengo por indigno, Señor y Dios mío, de presentarme ante vuestra majestad por mi gran miseria y muchas culpas, pero ya que me arrepiento de ellas y confiado en vuestra grande misericordia, acudo a vos. Dios todopoderoso y verdadero Señor de los milagros, suplicando humildemente, os dignéis en hacer uso de vuestra omnipotencia, obrando milagros de misericordia en mi favor y en el de todos nosotros. Aplacad, Señor misericordiosísimo, vuestra justa indignación provocada por nuestros pecados. Calmad las iras de la tierra, del mar y de los elementos para que no seamos castigados con terremotos, tempestades, pestes, guerras, ni otras calamidades que de continuo nos amenazan. Libradnos, Salvador nuestro amorosísimo, de todo mal y peligro en la vida y en la muerte, y obrad el mayor de vuestros milagros en favor nuestro, haciendo que os amemos y sirvamos de tal suerte en este mundo, que merezcamos veros y gozaros en el cielo, donde con el Padre y el Espíritu Santo, vivís y reinás, Dios, uno y trino, en infinita gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Sexto día. Consideración sobre las virtudes que nos enseña el Señor de los milagros. Considera, alma mía, cómo Jesucristo nuestro Señor nos da ejemplo de todas las virtudes que debemos practicar para conseguir nuestra salvación. Él fue humilde con la más profunda e incomprensible humildad en su encarnación. Fue pobre con su asombrosa pobreza en su nacimiento. Obedecía a María y a José, y a la vez que cumplía fielmente toda la ley. Cuán tierno fue este divino Señor con los niños. Cuán indulgente con los pobres pecadores. Cuán clemente con Magdalena. Cuán bueno con Juan. Cuán benigno y dulce con el mismo Judas. Él permanecía tranquilo ante ultrajes. Sufría con paciencia inalterable las contrariedades. Amaba tiernamente a la humanidad. Amaba principalmente en sus últimos instantes. Bendecía con sus bondadosas miradas. Perdonaba a sus enemigos y moría por la salvación de todos los hombres. ¿Cómo quieres, alma mía, que Él te atienda y proteja, siendo tu conducta tan opuesta a la suya? Aprende, pues, alma mía, a ser buena como Él, humilde como Él, pobre y desprendida como Él, obediente y mansa como Él, paciente y misericordiosa como Él. Y si alguna vez fuese necesario sufrir y padecer, acuérdate que Él primero derramó su sangre y dio su vida por ti. Oh Jesús de mi vida, haced del gran milagro de reproducir en mí vuestras virtudes. De suerte que llegue a ser semejante a vos en este mundo, para que también lo sea eternamente en el cielo. Amén. Oración a la Santísima Virgen María Oh Virgen Santísima, Madre de Dios y Madre nuestra, por la gran bondad de vuestro maternal corazón, oíd benigna los ruegos de todos nosotros que acudimos a vos. No nos abandonéis, dulcísima Virgen María, ni consintáis en nuestra ruina y perdición. Mirad con ojos de misericordia y compasión a nuestra ciudad y a todos sus moradores. ¿Qué sería de nosotros y qué valdría nuestras súplicas ante el Señor, a quien tanto hemos ofendido, si no fuera por vuestra intercesión? Compadécete pues, misericordiosísima Madre nuestra, de estos desgraciados pecadores, que aún tan ingratos, son hijos vuestros. Conseguidnos una vez más el que hallemos gracia y misericordia delante del Señor, alcanzarnos los favores que pedimos en esta novena, y cuanto vos sabéis que necesitamos, principalmente, el perdón de nuestros pecados, el remedio de nuestras necesidades, la perseverancia en el bien, una santa muerte y la gloria eterna del cielo. Amén. Meditemos y pidamos lo que deseamos obtener del Señor por medio de esta novena, y recemos cinco Padre Nuestros, cinco Ave Marías y cinco Glorias, en referencia a las cinco llagas del Señor. Aplaca, Señor, tu ira, tu justicia, tu rigor, por tu Santísima Madre, misericordia, Señor. Aplaca, Señor, tu ira, tu justicia y tu rigor, por tu Santísima Madre, misericordia, Señor. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.